Ojo que en esta trama no solo está Sánchez, está Aldama, Coldo, Ábalos, Begoña, también está, amigos, está Torres. Atención los audios que han salido entre Aldama y Coldo, que se han publicado esta mañana en Antena 3. Escúchenlos. Presidente, perdón, Ángel, mira, perdón que te moleste. Unos laboratorios que se llaman Megalab, estuvimos hablando con ellos, Transporte, también el jefe de gabinete, tiene conocimiento el ministro, me gustaría comentártelo o que le recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo. Y bueno, opinamos todos lo mismo. A mí no me llamó el señor García, jamás se me requirió para que se ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de ninguna persona del Ministerio de Transporte. Recuerdo que yo no hablé ni con uno ni con otro para que llegara esa propuesta a mi comunidad. Pues ahí lo tenemos. O sea, no le llamó el señor García cuando tenemos los audios ya que se ve a las claras, ¿no? Es que tienen una doble vida. Las pruebas acreditan de manera contundente un hecho y ellos con todo el desparpajo lo niegan. Claro, después dirán que cuando estas grabaciones las aporta la UCO, se aporta el juzgado, dirán que es fango, que es ultraderecha, pero es que están ahí aportadas. Y aquí lo importante es que, claro, se habla mucho de coldo con respecto a la compra de mascarillas, pero es que, claro, es que no solamente hay mascarillas, es que luego están los test, es que están las vacunas, es que hicieron negocio de todos y todos estuvieron implicados. Y el ministro Torres es que va a ser imputado. ¿Por qué? Porque hay bastantes pruebas sobre estos temas. Eso entiendo yo. No puedo adivinar, no soy como Sánchez, que adivina el futuro y sabe el futuro de una querella, bien, antes de que se determine el futuro, pero es que hay pruebas bastante tumbativas, también de Armengol, o sea, todo lo que rodea al gobierno o los cargos importantes donde están socialistas, todos, todos, todos están implicados en estas tramas.